Bueno, ya vamos a empezar con la canción de Galeña Frío. Y pensaste que su amor tú conseguiste, fue un poco sin el tormento, seguiste con su cuero. Pero la dueña soy yo, aunque mi niña es contida, pero la dueña soy yo, la que dejó huella en su vida. Tiene tributa su amor, que fue tu tiempo duró, hoy maldito es yo como bebé, no mereció como mi amor. Con tu vida es el trabajo, te vas a pagar a los deseos, te vas a pagar, te vas a pagar, te vas a pagar, te vas a pagar. No te olvides, eres la amante, por la dueña y tú eres tu amor, no te olvides. Eres la amante, la que apaga los deseos, te vas a pagar, te vas a pagar, te vas a pagar, te vas a pagar. No te olvides, eres la amante, por la dueña y tú eres tu amor, no te olvides. No te olvides, eres la amante, por la dueña y tú eres tu amor, no te olvides. No te olvides, eres la amante, por la dueña y tú eres tu amor, no te olvides. No te olvides, eres la amante, por la dueña y tú eres tu amor, no te olvides. No te olvides, eres la amante, por la dueña y tú eres tu amor, no te olvides. No te olvides, eres tu amor, no te olvides. No te olvides, eres la amante, por la dueña y tú eres tu amor, no te olvides. No te olvides, eres la amante, por la dueña y tú eres tu amor, no te olvides. No te olvides, eres tu amor, no te olvides. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!